Bienvenidos a la antesala de la gran fiesta deportiva del Mundial de Volleyball de Playa. Nos enorgullece enormemente que Tlaxcala sea elegida nuevamente como sede de esta disciplina, ahora con la celebración del Campeonato Mundial de Volleyball de Playa Tlaxcala 2023. Me da mucho gusto regresar a Tlaxcala, me da mucho gusto esta formalidad que le están dando al evento que será dentro de un año y que hoy en día estaremos marcando el arranque de este reloj con la cuenta regresiva. Tlaxcala se vestirá de gala y a partir de hoy empieza la cuenta regresiva a un año de que este magno evento, este mundial, que albergará a los mejores y a las mejores del mundo y tendrán la oportunidad no solamente lo que vimos en marzo, sino tener largos días de jornada. Muy contenta, muy feliz de saber que Tlaxcala hoy abre sus puertas al mundo entero para que a partir de hoy empiecen prácticamente las actividades, la fiesta, la organización de todo un evento que hoy con mucho orgullo tendremos en Tlaxcala. Así que el Volleyball está presente en Tlaxcala, nos da mucho gusto informarles que estaremos trabajando fuertemente en esta entidad de aquí al mundial con diferentes actividades. Encontrarme hoy en este momento a un año de toda esta cuenta regresiva que tendremos para este mundial significa un año de muchos retos, porque pareciera que falta un año, pero este año tendremos que estar dedicados a prepararnos, a hacer todo el esfuerzo para recibir al mundo entero de la mejor manera en Tlaxcala. La Federación Internacional, repito, catalogó la fecha de Tlaxcala en el Tour Mundial como una de las mejores fechas que tuvo toda la temporada y que gracias a esos bonos, gracias al arropo que tuvo la gente, gracias a la buena conducción que se logró hacer de todas las autoridades corresponsables de esto, pues tener una gran fiesta, un gran escenario, un cambio de la historia, como lo decía hace un momento, en tenerlo dentro de la plaza de toros. Pues bueno, hoy vamos a tener no solamente una en la capital, sino otras dos con Apisaco y Huamantla, en lo cual lo vuelve algo muy singular. Tenemos pues esta gran oportunidad de iniciar hoy la cuenta regresiva de lo que será casi un mes de actividades, de fiestas, de deporte, de mucho esfuerzo seguramente, pero que veamos reflejado el escaparate de 166 millones de personas que habrán de poner sus ojos en Tlaxcala y sé que hoy habremos de hacer una gran historia para el deporte en Tlaxcala. Muchas gracias por todo. Tres, dos, uno, se inicia la cuenta regresiva a un año del campeonato mundial de voleibol de playa Tlaxcala 2023. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!